Me voy de Tik Tok ¡Ay! ¡El carro! Bueno, me voy yo, se van ustedes y nos vamos todos porque esto ya valió Y es que ayer me enteré que ya Estados Unidos ganó el juicio y que ya va a bloquear Tik Tok allá. Ustedes dirán, pues ¿cuál es el problema si nosotros estamos aquí en México? O la TAM y Estados Unidos es aparte. Sí, pero no estoy segura si se va a poder actualizar o nuevas personas van a poder descargar la aplicación porque pues lo haces desde la Play Store y entonces eso ya no se va a poder y no sé cómo va a funcionar realmente. La otra opción es que Tik Tok tuerza tantito el brazo que lo tuerza tantito y venda una parte a una empresa norteamericana Y esto sí que serían buenas noticias porque en una de esas también nos activan la monetización con videos ¡Ay! 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 Sea lo que sea, yo les recomendaría a todos los creadores ya sean pequeños o grandes respalden sus videos y también respalden sus redes sociales en otras opciones por si acaso. De todos modos hay que aprovechar este tiempo para seguir produciendo contenido y seguir creciendo aquí en Tik Tok ¡Siempre te recordaremos! ¡Y serás nuestro amigo! ¡Hay que echar la buena vibra para que todo salga bien y podamos seguir utilizando esta hermosa plataforma ¡Gracias por llegar al final del video! ¡Les mando un beso enorme y unas naranjas! ¡Los amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!